Luego de 13 horas a pie y 5 en carro, los habitantes de la vereda El Oso de Socotá y Límites con el Páramo de Pisba llegaron a Tunja para exponer la grave problemática que los ha afectado durante años debido a la falta de vías de acceso. La lejanía en la cual se encuentran sin comunicación a más de 10 horas de camino, dentro del cual el presidente de la Junta está con nosotros, presidente de la Junta de las veredas también aledañas, que son las veredas La Reforma, Pueblo Viejo, la que está en mención actualmente y la vereda de Chipa Viejo, veredas también de Comeza, Ollada, de La Romaza. El aislamiento es tan grave que las mujeres gestantes deben caminar durante horas para poder recibir atención médica. Allí hay muchas mujeres que cuando están en sus épocas de gestantes, sí tienen que cumplir con una serie de requisitos para salvar las vidas que se están formando en cada una de sus entrañas. Tienen que caminar a 13 horas, 12 horas, 10 horas de camino, llegar a una vereda que se llama Comeza, Ollada o una vereda que se llama Los Pinos, pernoctar ahí y el día siguiente llegar al casco urbano del municipio. La comunidad pide a la Procuraduría que considere la medida de suspensión de las obras de adecuación de una vía que facilitaría sus condiciones de vida. La petición a la Procuraduría es que no tomen las decisiones tan apresuradas, que primero hay que ir y verificar cómo vive la gente, en qué condiciones están. Estas fueron unas veredas que estuvieron muy azotadas por la violencia, hubo mucho desplazamiento y la gente está retornando a sus tierras. Estas personas manifiestan luego el cuestionamiento de la Procuraduría a los gobiernos departamental y nacional por la apertura de dicha vía en sector de Páramo.